Los japoneses cuentan con extraordinarias leyendas de fantasmas y demonios, conocidos como Yokai, y entre ellos, uno de los más macabros es sin duda el Gashadokuro, un gigantesco esqueleto formado por huesos humanos. Su nombre se podría traducir como esqueleto hambriento, algo muy apropiado, pues estas criaturas son conocidas por arrancar de un mordisco las cabezas de sus víctimas, para luego tomarse su sangre hasta dejarlos secos. La razón de este apetito es que los huesos que conforman el Gashadokuro son los restos de víctimas de hambruna. Cuando por ejemplo una catástrofe sucede cobrando miles de vidas, las almas todavía hambrientas de esas personas juntarán suficiente energía para darle vida al monstruo, y de igual forma, cuando ésta se acabe, el monstruo desaparecerá. Este Yokai es muy poderoso y prácticamente imposible de derrotar. La única forma de sobrevivir un encuentro con él es escondiéndose al escuchar la característica campanilla, que lleva atada en una mano, y que sin darse cuenta hace sonar cuando está siguiendo a su víctima. El origen de este monstruo está rodeado de misterio, pero una posible explicación para su existencia es que en el siglo X de la Era Común, durante una sangrienta batalla contra el gobierno central de Kyoto, la hija de Taira Nomazakado, el samurái liderando la rebelión, convocó al gigantesco esqueleto para atacar a sus enemigos, y desde ese entonces los Gashadokuro fueron liberados en la tierra. Sin embargo, debido a que las guerras y hambruna son menos comunes que en el pasado, hoy en día es más difícil que pueda aparecer esta terrible criatura. Si te gustaría que hablemos de otras leyendas japonesas, dale pulgar arriba a este video y compártelo con tus amigos. Además, también te invito a que te suscribas al canal y nos sigas en nuestras redes sociales, para más contenido terrorífico, no te arrepentirás. Gracias y hasta la próxima.